Los dólmenes son monumentos funerarios megalíticos, que están hechos de piedras grandes, como estos, que se llaman ortostatos. Tienen una cámara funeraria, que es donde se depositaba a los difuntos, y en este caso tienen un corredor de acceso, que es este corredor, un pasillo que separaba el mundo de los vivos del mundo de los muertos. Dada la relación de este tipo de monumentos con el sol o la luna, parece un buen lugar para celebrar el equinoccio y recibir el otoño en el hemisferio norte y la primavera para quienes nos estéis viendo en el hemisferio sur. Así que, bueno, yo creo que voy a volver al mundo de los vivos y a disfrutar de este paisaje y vamos a recibir esta nueva estación desde este dólmen. ¡Que lo disfrutéis! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!